¿Qué es el año que está acabando? Para que nos hagamos una idea de cómo ha sido complicado este año 2011, les doy varios datos que vienen relacionados, en primer lugar, la tasa de desempleo, el paro, estamos en Lanzarote en torno al 30%, en el sector de construcción exactamente, según los datos que nos proporciona el Centro de Datos del Cabildo, estamos en algo más de 2.800 personas desempleadas en el sector de la construcción, que después del sector servicio y hostelería, pues es el sector más afectado por la tasa de desempleo, aunque también tenemos nuestras ciertas dudas con respecto a esa tasa de desempleo de la construcción, y no solo de la construcción, sino de los demás sectores, porque entendemos que existe una economía sumergida que está haciendo bastante daño a las empresas que día tras día cumplen con sus requisitos, no solo de impuestos fiscales, sino también laborales y de prevención de riesgo, cosa que esa economía sumergida no está cumpliendo y evidentemente está generando una competencia deslegal en estos momentos tan complicados. Otro dato muy en cuenta es el consumo de cemento, estamos hablando, a poco que nos den los últimos datos de este mes, que ha descendido en torno al 16% el consumo de cemento con respecto al año 2010, cuando ya el 2010 también bajó un 14% con respecto al 2009, pero es que además, si echamos la vista atrás, 2009-2008 con respecto a sus años anteriores hubo una bajada de más del 50%, es decir, estamos hablando de un acumulado de un 80% aproximadamente con respecto a hace cuatro años. Son datos que evidentemente no son nada positivos, que además, analizando los datos que nos proporcionan desde el Colegio de Arquitectos de Lanzarote, en cuanto a los visados de obra nueva, ha descendido prácticamente en todos los aspectos, vivienda nueva, rehabilitación de viviendas, locales, oficinas, tan solo han sido incrementados los visados en cuanto a superficie de rehabilitación de planta alojativa, pero que no es significativo ese aumento con respecto al volumen total de visados que ha habido en este año. Bueno, que evidentemente son visados que no quiere decir que se ejecuten, una cifra para que tengan en cuenta, son 69 viviendas las que se han visado este año 2011, pero que evidentemente, como repito, como digo, no es que realmente se vayan a ejecutar esas 69 viviendas, sino que el previo paso para ello, 69 viviendas, el previo paso para la construcción, pues pasa por el Colegio de Arquitectos. Pues como digo, son datos, pues bastante negativos, que dan una fotografía, pues, del sector, de cómo tenemos el sector hoy en día. De todas maneras, nosotros como asociación, bueno, a esos datos, perdón, habría que sumarle también, pues, la celebración de dos elecciones, tanto las elecciones autonómicas e insulares, como las elecciones generales, que eso significa, pues, también un cierto parálisis, cierto retroceso, en algunos casos, en cuanto a las relaciones por parte de la patronal con las diferentes instituciones, porque en ese periodo de stand-by de elecciones y constitución de las diferentes administraciones, pues nos encontramos con un periodo que no se puede caminar en esas relaciones. Además, también hemos tenido nosotros, en este caso como asociación patronal, la provincial, unas elecciones, en la cual fue elegida la hoy aquí presente María Salud Gil, como presidenta de la ASP, y además también hemos tenido unas elecciones de la Confederación de Empresarios de Lanzarote. Y quiero decir que ayer se celebraron las elecciones de esta asociación, la cual, por aclamación, la candidatura presentada, pues, afronta dos nuevos años, en este caso encabezado por mí, por la persona que les habla, como vicepresidenta Eduvigis Rodríguez, además de una renovación importante dentro de la Junta Directiva, con nuevas personas y nuevas empresas que siguen trabajando en esta isla. Yo quisiera también destacar varias de las acciones que hemos hecho en este año 2011, conjuntamente con la Fundación Laboral de la Construcción, la cual nos une, aparte de estar conjuntamente compartiendo la sede, pues, también una relación directa en cuanto a temas de formación. Hemos tramitado alrededor de 700 tarjetas de la TPC. La TPC es la tarjeta profesional de la construcción. La TPC, para que nos entendamos, es como el carné de manipulador de alimentos que necesita una empresa de alimentación, pues, en este caso, es un carné que necesitan los trabajadores, que se consigue previo paso de un curso de ocho horas en cuanto a formación de prevención de riesgos laborales. Pues, hemos tramitado en esta isla 700 tarjetas. Se han dado en esta sede, en esta aula, formación a más de 400 empleados y desempleados para la TPC. Además, hemos realizado un curso de Project Management, es decir, un máster de gestión de proyectos, de los cuales aquí en Lanzarote han terminado cinco personas, con un muy buen nivel. Más de 40 alumnos han hecho cursos de formación, de prevención de riesgos laborales en trabajos de albañilería. Más de 15 en operadores de vehículos y maquinaria. Más de 15 en carretillas elevadoras y un largo etcétera que hemos hecho en este año 2011 y que continuaremos en el año que viene, 2012. Además, también hemos estado, pues, diferentes, insistiendo con las instituciones, con el tema de la obra pública, con las adjudicaciones de la obra pública. Los datos que manejamos no son nada alueños a la hora de ver qué tipo de adjudicaciones se están dando a las empresas, no solamente de Lanzarote, sino Canarias. Además, manejamos una cuestión que estamos denunciando continuamente, que es la subasta de las obras. Las obras públicas, especialmente tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento de Lanzarote, prácticamente todas se adjudican con un único criterio, que es el criterio económico. Y eso se convierte prácticamente en una subasta. Y hemos denunciado y hemos puesto el grito en el cielo, diciendo que al final lo barato sale caro. Entendemos y se ha demostrado. Yo creo que casos como el de la obra de pluviales de Bruesa, del Ayuntamiento de Recife, o la estación de Guagua del Cabildo, la obra que publicó el Cabildo, han sufrido una serie de retrasos, de demoras, de problemáticas, y todo empujado por la adjudicación de esas obras a la oferta más baja. Nosotros hemos propuesto, no solamente desde este año 2011, sino desde el año 2010, una serie de modelos de pliego de condiciones, en el cual, además de puntuar el criterio económico, ponemos otros elementos que pueden facilitar que las obras no tengan problemas a la hora de la ejecución, como, por ejemplo, el mantenimiento y la creación de empleo, siempre dentro de unos márgenes razonables, nada fuera de lo que está firmado, de los convenios, de los salarios mínimos, sobre todo de la construcción, y además otro tipo de criterios que pueden ser los sellos de calidad, según el tipo de la obra, los plazos de ejecución, los plazos de garantía, y la reducción del impacto de esa obra, en el transcurso de esa obra que pueda tener hacia la población. Hay infinidad de criterios que, si los técnicos y los políticos, porque es cuestión de los dos, la voluntad pasa por la parte política y por la parte técnica, tienen a bien, creo que se pudiera conseguir, que no se cree ese canibalismo que existe entre las empresas, porque en esta situación tan complicada las empresas necesitan seguir trabajando y algunas de ellas, o muchas de ellas, se meten en esa guerra que al final está provocando, pues, mucho problema entre las subcontratas, entre los acreedores, entre los mismos trabajadores, y como además la administración no es un ejemplo de pagar en tiempo y forma, sino que todo lo contrario, si no tarda bastante, genera una cantidad de problemas que al final lo sufrimos todos. Por eso, repetimos, lo barato sale caro, existen otros criterios, otros parámetros, por los cuales seguramente, entre todos, podríamos mejorar esas adjudicaciones y ese buen hacer de las obras. También quisiera comentar, en este caso, las diferentes perspectivas que entendemos que puede haber el año 2012, no son nada buenas, son muy complicadas, analizando los datos que nos facilitan el Colegio de Arquitectos, con respecto a los visados, pues, entendemos que va a ser un año bastante complicado, muy duro, no hay perspectivas en cuanto a obra privada, porque así lo reflejan esos datos. Además, en cuanto a obra pública, tampoco, desde hace un mes, hemos solicitado a todos los ayuntamientos de la isla y al Cabildo, de manera oficial, por una serie de inversiones que puedan venir para el próximo año, a día de hoy, de manera oficial, no nos han trasladado ninguna de ellas. Sí puedo decir que, de manera oficiosa, los ayuntamientos nos han trasladado que, prácticamente, su inversión en cuanto a obras va a ser escasa o nula en algunos de ellos. Estamos pendientes de que se aprueben los presupuestos de las diferentes administraciones de la isla, pero entendemos que va a ser un año muy, muy complicado en cuanto a obra pública. Sí tenemos una cierta esperanza, con la reciente aprobación, por parte del Ministerio de Vivienda, de la rehabilitación de la zona de Valterra y la zona de Titerroy, que estaba estimado y está estimado en torno a los 20 millones de euros, pero que, según los plazos que nos hacen llegar desde el ayuntamiento, hasta septiembre-octubre no estarían terminados los proyectos definitivos que allí se van a desarrollar, por lo que entendemos que, entre los diferentes procesos, hasta final de año no se mueva un bloque. Es verdad que estamos trabajando con el Ayuntamiento de Arrecife para poder realizar esa obra, al menos la parte que le toca al Ayuntamiento de Arrecife, a través de la cooperación público-privada. La están estudiando, el alcalde se ha mostrado muy interesado, además del concejal de vivienda. Estamos trabajando de manera conjunta, porque sabemos que las administraciones están pasándolo muy mal, lo seguirán pasando muy mal, como también lo están pasando las empresas. Por eso queremos buscar soluciones, proponer, en este caso, fórmulas que puedan desatascar esto de la mejor manera posible, a través de la cooperación público-privada, que llevamos varios años hablándolo. Y, en este caso, con el tema de la vivienda de Arrecife, creemos que puede haber una cierta relación que pueda intentar que la iniciativa privada pueda trabajar de manera conjunta con la pública. Con respecto a los presupuestos que, desde el Gobierno de Canarias, a los últimos números que han pasado a la isla de Lanzarote, que está en torno a los 70 millones de euros, nosotros somos ciertamente algo escépticos a que realmente esa cantidad de dinero se ejecuta, porque estamos hablando que en el 2011 apenas el 60%, siendo generoso, del presupuesto de 2011 se ha ejecutado en esta isla, es decir, los 62, 63 millones de euros que estaba presupuestado, pues apenas el 60% se ha ejecutado en esta isla. Y ha sido provocado, sobre todo, en este caso, por cuestiones fuera de Lanzarote. Y yo creo que, aunque haya un incremento del presupuesto para el próximo año, 2012, entendemos que ya es hora que la isla, en este caso las administraciones, el cabildo, los ayuntamientos y todos los agentes sociales y económicos, tienen que hacer un esfuerzo para que podamos estar dentro de un año aquí, valorando que el porcentaje de ejecución, el grado de ejecución de los presupuestos del Gobierno de Canarias en materia de inversiones en Lanzarote se haya acercado a lo que otras islas están haciendo, que es más de un 90%. Para eso, ya avisamos desde aquí, tanto al cabildo, como a los diferentes ayuntamientos, como al Gobierno de Canarias, que estaremos muy expectantes, muy vigilantes, de qué pasa con todas las partidas. Señalaremos, cuando sea necesario, a quienes son los responsables de que ciertas partidas no caminen, estén atascadas, porque yo creo que ya no podemos perder más tiempo. Es fundamental que todos tiremos en la misma línea y para eso hace falta trabajar de manera conjunta y que los diferentes problemas que se puedan generar a la hora de esas inversiones se puedan desatascar. Y, por último, entendemos que el año 2012 tiene que ser un año que, previsiblemente, va a ser bastante complicado, pero sí es verdad que, por parte de las Administraciones, tiene que haber un impulso bastante fuerte con respecto a la tramitación de los planes de ordenación del territorio. En este caso, llámese PIOT, por parte del Cabildo, PT, por parte del Cabildo. Todos los planes generales de los ayuntamientos de la isla tienen que estar lo más avanzado posible, incluso aprobados en la medida que sea posible, porque son instrumentos de ordenación, son instrumentos de inversión. Hay inversión todavía privada que quiere invertir en Lanzarote, pero se encuentra con una inseguridad jurídica, inseguridad también por no saber qué pasa con el territorio. Y también es un impedimento si esos planes no están desarrollados para que venga inversión pública. Por eso, el 2012 ya es tarde, pero creemos que todavía hay cierta esperanza de que podamos recuperarnos lo antes posible, siempre y cuando, en este caso, las Administraciones hagan sus deberes, que es la correcta tramitación de los planes de ordenación, que el 2012 tiene que ser, creo que, fundamental que estén lo más avanzados o aprobados posible. El planteamiento parte de que ninguna de las partes tiene capacidad financiera en estos momentos para abordar en solitario determinadas infraestructuras. Pero hay una cuestión que es indefectible. Cuando las cosas son rentables, son financiables, siempre. Entonces, nuestra posición es una posición proactiva. Cuando vamos a ofrecer a la Administración esta posibilidad, evidentemente, tiene que ser un proyecto rentable. Y si no lo es, nosotros buscamos los mecanismos y el asesoramiento adecuado a esa Administración para que lo sea. En el caso concreto del área de rehabilitación integral, hay un riesgo muy controlado, porque hay una gran financiación, un 60% del Ministerio. Hay luego una financiación que ya está en ficha financiera certera dentro del plan de vivienda. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Observamos qué instrumentos existen en diferentes Administraciones que viven de espaldas las unas a las otras y los hacemos encontrarse. De tal manera que nos convertimos en los vertebradores de esas Administraciones para poder gestionar ese proyecto. La parte que el Ayuntamiento tiene que poner probablemente no pueda ponerla en su totalidad. Se supone que nosotros tenemos que sacar una rentabilidad a aquello que invertimos. Y un banco, si es rentable y tú le llevas un informe de viabilidad económico-financiera, lo va a hacer porque es que ellos necesitan también prestar, aunque parezca lo contrario. ¿Qué ocurre con esa parte? Tiene que tener una tasa de retorno. La tasa de retorno puede ser la prestación o la inclusión en ese objeto social concesional del mantenimiento de los servicios e incluso de la creación de una ciudad integral. Lo que nosotros estamos ofreciendo a los ayuntamientos es que se modernicen, que innoven, que incluso se puedan hacer áreas que funcionen como las entidades urbanísticas de gestión, que tengan dentro de lo que es su núcleo poblacional los servicios, que haya una guardería dimensionada a la zona, que haya un equipamiento social o deportivo, que los jardines y las carreteras y la limpieza estén dentro de ese objeto concesional y que, en definitiva, eso sea al final una gestión eficiente del ayuntamiento. Así es como funcionaría, a grosso modo, es mucho más complicado, pero para entenderlo es básicamente así. Los estudios de coyuntura, el viernes además vamos a presentar el estudio de coyuntura autonómico, más o menos se mueven, se pueden mover en las mismas cifras. En Lanzarote, ¿cuál es el problema? Primero, que sus costes de producción son mayores que los que en las islas capitalinas de Gran Canaria de Tenerife pueden tener, que en el capítulo de la vivienda tienen más dificultades para resolver la construcción de viviendas de VPO, precisamente por esos costes. El hecho de que también exista una falta de generosidad política que evita el que las administraciones interactúen, él ya lo apuntaba, Lanzarote ha tenido un handicap añadido, que es esa especie de desarraigo que hay entre las diferentes administraciones que son incapaces de entender una única patria, decir, oye, vamos a hacerlo por Lanzarote, ya nos pelearemos ahí en las trincheras o en cualquier otro sitio, pero hay cosas básicas que tenemos que defender juntos. Eso es, yo creo, lo que le falta a Lanzarote y lo que la ha perjudicado gravemente. ¿Qué intenta la organización? Pues nosotros no esperamos nada de las administraciones públicas, lo esperamos todo de nosotros mismos, por eso estamos un poco más tranquilos, porque estamos del revés, llevando a las administraciones públicas que están carentes de ideas, carentes de proyectos, no saben por dónde tirar, llevarles los proyectos, ofrecernos a ayudarles a gestionar sus infraestructuras. Aquí está claro que tenemos todos los elementos, yo lo afirmo con rotundidad, tenemos todos los elementos disponibles para poder salir de la crisis. Si somos capaces de trabajar con transparencia, porque parece que hay un miedo terrible a que las administraciones públicas y los empresarios se relacionen. Oiga, es que estamos obligados a relacionarnos y a entendernos y lo que pretendemos es colectivizar esa relación para que se transparente y sea muy pública y firmar un convenio con las administraciones públicas donde estén las reglas del juego marcadas. A través de esos convenios vertebrar una interlocución que nos permita, pues eso, ofrecer que los ARI, que luego saldrán a concurso, evidentemente, pero nosotros ofrecemos las posibilidades, las cuestiones legales que pueden resolverse, el que no genere deuda en la contabilidad pública, nos ofrecemos en ese sentido. Ahora, lo único que falta es voluntad política, porque todo lo demás está aquí, hay unos empresarios con una dinamicidad, con ganas de seguir invirtiendo a pesar de las dificultades y la verdad es que sería lamentable que en esta ocasión, a partir de enero, no empezáramos todos a correr con estas cuestiones. Que ahora tienen otros problemas que no son de índole con respecto a la cooperación público-privada, es decir, ha sido un problema de último con el tema de la titularidad del suelo, es decir, no es una cuestión que signifique que las empresas no estén interesadas o la administración no estén interesadas en esa figura, todo lo contrario. Desde el Ayuntamiento de San Marto Domés hemos tenido reuniones también con la nueva alcaldesa para seguir trabajando en esa línea, la cooperación público-privada, especialmente en el plan parcial del Quintero, donde se va a desarrollar por VPO, que además es el proyecto del Europan, que el otro día ya se adjudicó el proyecto ganador, se adjudicó quién fue el ganador de ese concurso, que va vivienda libre, que va un instituto que ya en este presupuesto 2012 por parte del Gobierno de Canarias allá aparece una partida para empezar a redactar ese proyecto del instituto y también va a un centro de la tercera edad. No deja de ser un plan parcial que puede ser muy, muy, muy factible que aparezca la figura de la cooperación público-privada y de hecho desde el Ayuntamiento de San Marto Domés están muy interesados y seguimos trabajando conjuntamente con ellos. Otros ayuntamientos, como el de Arrecife, nos hemos sentado desde hace más de seis meses con la nueva corporación para seguir investigando y por ello el tema de las viviendas de Titerroy y de Valterra lo quieren sacar a través de la cooperación público-privada. El Ayuntamiento de Teguise también nos ha hecho llegar algunos proyectos que quieren sacarlo a través de esa figura. Es decir, ya ese anuncio que hemos hecho durante los últimos años ya se está concretando en proyectos más definidos. Evidentemente, hasta que no empiece a trabajar, hasta que no empiece a ponerse la primera piedra, pues no podemos cantar o alegrarnos del tema, pero se está trabajando en ese tema. Y además hay otro proyecto que yo creo que también es muy emblemático de Lanzarote que es el Palacio de Congreso. El Palacio de Congreso que ya está el proyecto, ya está la adjudicación. Hay un proyecto que vale en torno a los 40 millones de euros, que evidentemente es una cantidad muy importante que el Gobierno de Canarias no tiene ese dinero, pero sí le hemos dicho al Gobierno de Canarias oye, vamos a hacerlo a través de la cooperación público-privada. Sí hay que reconocer que es un proyecto que a todas luces es deficitario la construcción y explotación de ese Palacio de Congreso, pero ¿por qué no minimizar el riesgo por parte de la Administración y en vez de que le cueste 40, que le cueste 20 y los otros 20 que puedan hacer a través de esa cooperación público-privada? Todo es cuestión de sentarse, de hacer los estudios de viabilidad económica y aquella parte que le toque poner a la Administración, pues que a lo mejor sea prorrateada durante 5, 10, 15 años, lo que estime en este caso el estudio. Es decir, tiene que haber voluntad por parte de la Administración de turno y por parte de los técnicos. Es muy importante también decir que esto es una figura relativamente nueva, aunque es una directiva que viene por parte de Europa, que los técnicos y los políticos y los empresarios todos no lo conocemos, por lo tanto nos da cierto respeto, hay cierto miedo a atraer cosas nuevas y en esta isla de Lanzarote, sobre todo, por la cierta psicosis que hay con respecto a tramitación de documentación en los ayuntamientos, pues hay todavía más respeto. Pero yo creo que es momento de quitarse esos miedos, de poner las cosas sobre la mesa, con la transparencia que comentaba antes María Salud Gil, de poner todas las cartas sobre la mesa y trabajar de manera conjunta. Nosotros lo que pedimos es seguir insistiendo en el diálogo con la Administración, no solamente para la cooperación público-privada, sino también para los plíos de condiciones de la obra pública. Es decir, trabajar de manera conjunta, que es lo que nos toca a día de hoy. La asociación en el último año y medio, que sabíamos y conocíamos en función de esos periodos electorales que iban a ser coincidentes, iba a haber bastante encefalograma plano en las administraciones públicas, nos hemos dedicado a hacer un plan estratégico. Tenemos un plan estratégico muy clarito, por eso decía que contamos con todos los elementos y básicamente se basan en la diversificación. Este sector quiere formar parte de los sectores estratégicos de la energía, del medio ambiente, de la gestión de residuos, aparte de la rehabilitación en el ámbito de vivienda y también en el ámbito turístico y la desmovilización del stock, pero también en la internacionalización. Estamos haciendo mucho trabajo en ese sentido. Pero me gustaría que se supiera que en cualquier caso vamos a seguir vigilando a la Administración pública en lo que a licitación pública se refiere, sobre todo porque se licita pero no se adjudica. Aparentemente puede haber inversión, que es un 50% en relación al ejercicio anterior negativa. Vamos a vigilar mucho la injerencia que la Administración pública está haciendo en la actividad privada, subvencionando a los ayuntamientos y a los cabildos. Hemos calculado y lo tenemos constatado en boletines oficiales, 129 millones de euros en los últimos tres años ha salido del Gobierno de Canarias de fondos de empleo para los ayuntamientos y cabildos para que desarrollen obras y servicios directamente y contraten, aminorando así aparentemente las tasas de desempleo. Eso está provocando que hayan empresas que tengan que cerrar, porque si ustedes, o por ejemplo el famoso GEPLAN, yo lo decía ayer en la reunión, si alguien ve a un señor en una alcantarilla y 12 personas mirándolo, eso es GEPLAN. Y eso es el empleo que se ha estado creando. Y absurdamente se limpian fachadas a bancos y a edificios privados cuando las empresas que se dedican a eso están cerrando, o ni siquiera pueden cerrar porque no tienen liquidez para despedir a sus trabajadores, que son cosas muy, muy fuertes. La designación directa de obras y servicios a las empresas públicas, estamos vigilando mucho a TRAXA, TRAXA está arrasando, es decir, y los cabildos están utilizando a TRAXA. En Lanzarote en este caso todavía no los hemos pillado, pero bueno, ya los estamos vigilando. En empresas municipales, estamos haciendo una investigación de todas las empresas mercantiles que tienen todos los ayuntamientos y todas las administraciones de Canarias. Probablemente a final de semana lo sepan. El tema de la morosidad, o sea, cierran el presupuesto. Hay una ley de morosidad. A nosotros no nos pagan, pero nosotros tenemos que pagar. Es decir, trasladan la conflictividad a las empresas. Cogimos una muestra de seis empresas. En seis empresas había una deuda de 50 millones de euros de obra pública. El 65% de esos 50 millones de euros son de pequeños subcontratistas, de almacenistas, de comerciantes del sector. O sea, es que es increíble. Y luego no cumplen ellos con la propia norma. Esos riesgos financieros los están pagando las empresas. En este momento las empresas están pagando el déficit de las administraciones públicas. No, no, no es paradójico en absoluto. Es que si nosotros somos capaces de ofrecernos... Primero vamos, estamos... Claro, vamos a ver. Las empresas públicas tienen un objeto, cuando se crean, que tiene carácter finalista y luego se desvirtúan. ¿Nosotros qué hacemos? Vigilar y denunciar. Y lo hacemos. Nosotros tenemos un equipo jurídico que está constantemente vigilando. Ustedes no se enteran, pero es cada día. Las obras, pero cada día. Presentamos un escrito, oye, mira, si en 24 horas no tal, te recurrimos. Para evitar paralizar las obras, lo hacemos con mucho tiempo. Estamos haciendo una labor coercitiva. Al mismo tiempo, la pública, que es la denuncia pública de lo que está ocurriendo. Y, por supuesto, mostrar a la sociedad verdad que nosotros no estamos siendo pasivos, sino todo lo contrario. Que ellos no están ocupando nuestro espacio porque nosotros no estemos en disposición de desarrollar nuestra labor. Y eso es fundamental. Y después hay otra cuestión, que eso sí que es paradójico. Si no hay inversión, no va a haber dinamización. Oiga, si usted está recortando, ya cuando hagamos el número de empresas públicas, veremos cuánto pueden recortar de ahí. Si usted está recortando para enjugar el déficit, mande usted y aplique el 60% a la reducción del déficit y un 40% a actividad productiva. En vez de pintar farolas para aparentar y esas cosas. No, mire usted, dedique un 40% de lo que ahorra a inversión productiva. Y en eso también, o sea, que esa parte de nuestro trabajo lo vamos a hacer. Y hay una novedad que muy pronto, muy pronto haremos una jornada. La asociación está buscando el encaje jurídico, parece que lo hemos encontrado, para convertirnos en la única deudora de las administraciones públicas. Es decir, asumir jurídicamente la deuda que las administraciones públicas tienen con nuestras empresas. Nos convertiríamos en el único acreedor. Y eso puede ser algo muy importante. Algo muy importante. Ya les contaremos. Sí, no financieramente, sino jurídicamente hablando. O sea, nosotros nos convertiríamos, la deuda ya no estaría a nombre de la empresa, sino de la asociación, aunque nosotros no asumamos la deuda física, por decirlo de alguna manera. Ya hemos encontrado el encaje jurídico. Es muy diferente a que la asociación se presenta ante una administración y negocie. Porque podemos negociar de muchas maneras, judicializando, llegando a acuerdos o haciendo otro tipo de cuestiones que también estamos barajando. Pero luego lo vamos a abordar. ¿Cuál sería la ventaja para los asociados? Hombre, la ventaja para los asociados es el peso de la capacidad de gestión. Porque, evidentemente, la asociación cuando asume eso, lo asume con un equipo jurídico. Con un equipo jurídico que va a tener planificada una serie de acciones. Primero los machaques a la reclamación de intereses. Y, aparte de la judicialización, hombre, podemos también ser pedagógicos y ofrecer alternativas de pago. Y luego hay una tercera vía que les contaremos en su momento, porque todavía no está cerrada, pero que hay muchas posibilidades. Pero esto sí que ya es un hecho. Sí, sí. Estamos ya, los abogados ya han encontrado la figura. Estamos ahora hablando con los empresarios para conformar un poco, que ellos conozcan cuál es el tema y también hacerles entender cómo se gestionaría ese tema. A nadie se le escapa que en Lanzalote, precisamente, se ha dejado de invertir mucho dinero por no tener el territorio, en este caso, ordenado. Llámese Piot, por las diferentes cortapisas que hemos tenido y por el retraso de la actualización de esos planes. Estamos recabando información, como acaba de decir Valle Salud. Y pronto, esperemos que pronto podamos decir que son tantos millones de euros. Pero yo creo que en una isla pequeña como esta todos habremos escuchado diferentes proyectos que están ahí en cartera. Y si no pongo un dato, hace muy poco, hace unos meses, se dio la licencia, por fin, de la ampliación de la Santa. Una obra que, conjuntamente con la rehabilitación de la parte antigua, está en torno a los 30 millones de euros. Y una obra, un proyecto que llevaba 10 años, los propietarios del complejo de la Santa, intentando conseguir la licencia y han sufrido durante esos 10 años multitud de problemas, multitud de cambios en el proyecto por las diferentes aprobaciones en cuanto a normativas del territorio y urbanística. Y ha hecho que, hasta hace muy poco, por fin se le diera la licencia a ese complejo. Y eso es un ejemplo. Es decir, casi 30 millones de euros que pacientemente han tenido los propietarios de la Santa, pues aguantar 10 años. Pues como eso, y en este caso hablamos de un complejo ya señero, pero que quería ampliar, como eso hay más proyectos. Lo primero que nos sorprendió es ver en la prensa que se está fraguando otra ley del territorio, porque desconocemos absolutamente en qué término se está haciendo. Esa es la cuestión. Y la ley de medidas urgentes caduca en verano. Entonces, le decíamos al presidente, muy bien, ¿a qué ley va a tener que acogerse estos planes que nosotros en este momento estamos desarrollando a través de la ley de medidas urgentes? ¿Qué va a pasar? Antes de ese semestre, todos los planeamientos que no estén, digamos, a la altura de los proyectos que los empresarios que llevaran a cabo, nosotros no estamos pidiendo incumplir las normas. ni somos ningunos chorizos, ni somos unos aficionados a la presión. Nosotros lo que somos, somos defensores de unos empresarios que hoy, hoy en la situación en la que estamos están dispuestos a invertir miles de millones y eso se llama interés general, no interés particular, porque son proyectos emblemáticos y capaces de generar muchísima riqueza para Canarias. Entonces, ¿qué le hemos propuesto? Usted, si la ley de medidas urgentes, cuando a usted le conviene, la usa. El capítulo 3, artículo 15, dice claramente que el gobierno puede hacer planes específicos, los está haciendo, planes de modernización o programas específicos directos dentro de planeamiento, es decir, que se gestiona por el gobierno, no quiere decir que no se gestione adecuadamente, sino que se subroga en las competencias. Y el gobierno no se ha subrogado en las competencias de los ayuntamientos porque no han querido, porque siempre en las leyes del suelo ha habido esa posibilidad. Y en la ley de medidas urgentes del 2009 existía esa posibilidad. No vale criticar a los ayuntamientos y a los cabildos. Claro que tendrán su parte de responsabilidad, pero si usted saca una ley, se está adaptando el cabildo, los ayuntamientos tienen que adaptarse al cabildo, usted tiene que adaptarse a la ley del suelo, cambia la ley del suelo, usted tiene que adaptarse a la otra, la otra. O sea, ¿qué rayos es esto? Haga usted una única ley básica y deje que los cabildos y los ayuntamientos hagan un planeamiento insular, conjunto. Esa es la solución. Y claro, si nos colocan otra ley del territorio sobre la otra y sobre la otra, la verdad es que estamos temblando.